Asambleíza Marisol Peña Fiel. Gracias compañera presidenta. Me parece importante en este debate hacer algunas precisiones. ¿Que dónde está el dinero que hemos derrochado de la explotación del petróleo? El dinero que no hemos derrochado de la explotación de los recursos petroleros. Porque aquellos se han olvidado de lo que significó el FEIDED, es decir, aquellas cuentas donde no sabíamos dónde está el dinero del petróleo. Ahora ese dinero se reinvierte en la deuda y el pago de la política social. Nadie puede desconocer, sólo por poner un ejemplo, que este gobierno de la revolución ciudadana ha logrado cubrir, por ejemplo, la cobertura del 100% en el tema de inmunización. Es decir, de vacunas de niños de uno, de cero a un año. Es decir, pensando la vida desde el más pequeño. Que nos hemos derrochado y el asambleísta que me antecedió en la palabra dice, claro, estuvieron acostumbrados al dinero del petróleo y ahora como ya no tienen, quieren recursos. No, señor, no es así. No vamos a seguir permitiendo, como lo dijo María Agusta Calle, que traten de vender un país inestable, un país que se acabe el dinero en cosas suntuarias. Que dónde está, está en la inversión social de cobertura, por ejemplo, de salud con perspectiva de género, donde la deuda, que no lo han dicho, es que las mujeres no tenían asistencia de salud prioritaria, porque nosotros cuando discutíamos, por ejemplo, la ley de maternidad gratuita, teníamos que mendigar al Estado de turno, que nos diga dónde estaba la plata de los barriles de petróleo, pero no estaba en salud. ¿Y cuáles son los porcentajes? Asambleísta Pepe Acacho le voy a recomendar un documento de economía, cuando dice que esta economía, aún en la época más crítica que fue en el 2009, en el 2009 representó, representó, y no lo digo yo, representó, dice, un crecimiento del 0.6% en la región, mientras el decrecimiento en Latinoamérica significó alrededor de menos 1.6%. Ahí están los datos estadísticos cuando cambiamos la vida de la gente, que los pobres no han sido los atendidos. Decirles, por ejemplo, la provincia de Imbaburero es una de las beneficiadas. Yo represento a la comuna de San Isidro de Tanguarín, donde la vía que comunica los sectores apartados es de primer orden, y comunica Ibarra, Atuntaki, Otavalo, y ahora, con proximidad a esta comunicación, a la capital, a la cabecera, al centro del emporio y desarrollo, como algunos dirían en su época, Quito, Guayaquil. Ahora no. ¿Que dónde está? Bajo esta inversión de alianza pública-privada, pero con respeto a la soberanía. Por eso yo quiero referirme al artículo 19 sobre el tema del arbitraje. No estamos delegando, ni estamos nosotros, bajo ese principio de lo que significa la doctrina jurídica, vulnerando un derecho constitucional. Algunos cuando hablan del principio de la doctrina monista y dualista, y sé que Ramiro Aguilar me está escuchando, ahí claramente el principio doctrinario nos dice que el derecho internacional, conjuntamente con el derecho local, juegan ese rol para garantizar derechos, y es lo que recogió la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, Rosana Alvarado, en su intervención, hizo relación el por qué hemos tomado esa decisión. Pero también aquí se ha dicho que lo que estamos haciendo en el Ecuador no significa que los beneficiarios van a ser los sectores económicamente excluidos a través de la inversión. Yo me pregunto, cuando se construye o cuando una empresa inmobiliaria invierte en el país, ¿cuál es la mano de obra que se utiliza? ¿Acaso no generamos empleo cuando nos referimos a ello? Pero la norma también garantiza el tema de la inversión en vivienda social. Y solo para darle y refrescar la memoria también de algunos datos, entre el 2007 y el 2014, el Estado ha invertido en proyectos de inversión, entre algunos de ellos públicos y privados, alrededor de siete mil millones de dólares en infraestructura, y bajo esta modalidad, que ahora con una norma que regule, con principios claros, con requisitos claros, lo que nos apostamos bajo esta alianza público-privada es, por ejemplo, en el tema de proyectos de infraestructura portuaria, llegar a una inversión de más de 576 millones de dólares, además también en el tema de lo que se refiere vivienda social, con una inversión que supere los 831 millones de dólares. Entonces, no es que nos estamos olvidando de los sectores, lo que estamos diciendo es, le apuntamos a generar trabajo en el territorio, con mano de obra local, beneficiando a los que no están dentro de ese desarrollo económico en cierto tipo de proyectos. Señora Presidenta, quiero referirme al tan mentado artículo 121. Yo quiero coincidir con el planteamiento que lo haría el compañero Juan Carlos Casinelli. En el debate, aquí se ha dicho con absoluta claridad, un decreto no puede reformar el contenido de la norma jurídica, es decir, de una norma de carácter orgánico. No puede quedar a discrecionalidad que se pueda cambiar el espíritu de la norma a través de una potestad delegada al Ejecutivo. Y por eso quiero plantear que en el artículo 21, cuando se refiere a la simplificación de procesos y procedimientos, con el fin de facilitarlos, debemos considerar al menos que esa potestad del Presidente de simplificarlos, pero única y exclusivamente en el ámbito Ejecutivo, mediante decreto Ejecutivo y sin que vulnere la Constitución. El límite es la Constitución y la norma suprema, la norma orgánica. Luego quiero puntualizar que igualmente en el artículo 21 conste el numeral 21.2, cuando se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados a través del órgano colegiado competente y que tiene facultad, por supuesto, para simplificarla en relación con los trámites administrativos establecidos por los órganos, pero exclusivamente en su nivel de gobierno. Pero quedar absolutamente claro que esta potestad, que amparada a la Constitución y a la ley, tiene su excepción y se refiere a ese procedimiento de simplificación referente a licencias ambientales, las mismas que tendrán que estar sujetos a lo que determina la ley y ya esta Asamblea debatió sobre el contenido del Código Ambiental y en los que se hacen referencia especial. Quiero referirme finalmente, señora Presidenta, a dos temas puntuales. El tema de aquello que nos permite mejorar las condiciones de salud, el Ecuador de las veinte inmunizaciones que requiere, es decir, de las veinte vacunas, ha establecido, a través de su sistema de salud, ha establecido que el registro sanitario es una necesidad en progresividad de derechos. No podemos nosotros dejar abierta el tema del registro sanitario. Lo han expuesto aquí los compañeros y tengo la razón fundamental cuando les digo que somos el segundo país en la región de hablar sobre el tema del registro sanitario y esta normativa estaría siendo regresiva y dejando en la indefensión cuando se refiere a mejores condiciones de vida, a cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes el Estado pone como prioridad. Por lo tanto, en el tema del registro sanitario creo que debe concretarse. Concluyo con lo de la seguridad social. Aquí se ha dicho que lo que estamos haciendo es tocando los fondos de los beneficiarios de la seguridad social tamaño error y tamaña imprecisión. Lo que estamos haciendo es proponiendo un efecto suspensorio al artículo 100 porque no le faculta al seguro social no le faculta al seguro social el tema de las remisiones. Por lo tanto, gracias señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra y se va a hacer